Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Hablamos de los 16 participantes del Benidorm Fest Aquí, en mi rinconcito musical Y es que el sábado pasado por fin conocimos a esos 16 artistas o grupos Que participarán en el Benidorm Fest del que saldrá nuestro representante de Eurovisión en el año 2024 Ya vivisteis esa reacción Que muchísimas gracias por el cariño con el que lo habéis recogido Y ya os dije y os comenté que vendría hoy martes Pues a comentaros un poquito que me ha parecido cada perfil Ya he podido escuchar más de los que no conocía tanto Un poco lo que puedo esperar, todo ello Pero antes de hablar de esos 16 perfiles Me gustaría comentar en líneas generales lo que me pareció la gala de esa tarde Porque ha habido como opiniones muy dispares Y yo pues quería dar la misma Y es que yo estoy súper a favor de esta gala Creo que es mostrar que se quiere apostar por la marca Y me gustó que se apostara por ello Pero a la vez también tengo que decir que no todo fue positivo Creo que se hicieron cosas un poquito regular Entonces pues bueno, aunque la idea es muy buena Creo que había cosas que se deberían un poco dar la vuelta Si se quiere mantener esto para otras ediciones Ha habido mucha queja de que como que igual hubo mucha actuación Y que se quedó el anuncio en algo pues que se hizo muy pesado Porque era poquitos a poquitos Yo de la mecánica de la gala Yo justo además se lo decía a los euromaños Creo que lo van a hacer así Porque obviamente si tienes 8 o 9 actuaciones No las vas a poner todas de seguido Y que iban a hacerse así Puedo entenderlo Yo creo que sí, quizás hubiera apostado por traer alguna actuación Pero quizás no tantas ¿Por qué? Porque al final como que el rato que se vivió el anuncio Quedó como un poquito en segundo plano Entonces creo que la idea es buena Pero quizás pues haber reducido un poquito los invitados Para que se quedara un poco algo más compensado Luego aparte también hubo pues fallos de sonido Y todas esas cosas Bueno, si es una gala en directo pues esas cosas pueden pasar Pero creo que deslucieron un poquito Lo que eran las actuaciones y tal Entonces claro Era como que los nuevos participantes Que eran los que tenían que brillar más Pues se quedaron un poco atrás Yo quizás hubiera hecho No sé, como opción Un vídeo Al final se puso un vídeo de todos Pero un vídeo de un minutillo de cada uno Pues darle un poco más de protagonismo a ellos Y reducir a 2-3 invitados Que actuaran Otra de las cosas Que puede pareceros una tontería Pero a mí no me lo pareció Fueron dos cosas del modo de anunciarlos Y es el primero Hacerlo en orden alfabético Perdía toda la emoción Sobre todo sabiendo Y ellos lo sabían Que habían ido muchas listas rodando Entonces claro Pasaba de la A a la C y decías Vale, no está Bombay Tal Un poco de darle emoción Y por otra parte Dar las pistas después de dar el anuncio Porque claro Si me más casquenes Pues ya cuando dices el nombre No hay ninguna emoción Eso es algo Pues oye Que igual os parece Ya digo Igual os parece una tontería Pero simplemente Para darle más emoción No sé Yo en líneas generales Pues eso es lo que digo Estoy contento de que hicieran esa gala A mí no se me hizo pesado Quizás porque Pues estaba con mis amigos Lo viví con mis amigos En un En un esto distendido Ahora también te digo una cosa Si a ti te la traía el Pyro Y te parece que se está haciendo una gala muy lenta Y que te desespera Déjalo de ver Es que nadie te está obligando Luego En todos los medios Te van a dar la lista Entonces Creo Creo que nadie obliga nada ¿No? A mí Es lo que digo Puedo entender Esa parte de que Que se le haga Pero que bueno Pues que no pasa nada A mí si estoy viendo una serie Y no me gusta La dejo de ver Y no por eso me tengo que dejar de interesar Lo veo después ¿No? Entonces Yo Eso Reitero Estoy a favor de esta gala que se hizo Pero Creo que Se tiene que dar una vuelta Quizás la de la más Corta Y sobre todo Centrando más La atención En los nuevos perfiles Y hasta aquí mi opinión de la gala Y ahora Si que si Vámonos Con esos 16 perfiles Vamos a hablar de ellos Y el primero de ellos es Almacor Y disclaimer Y tengo que decirlo desde el principio Por favor Pido ya perdón Desde el primer momento Porque a mí Entre ceja y ceja Se me ha metido llamarle Almacor ¿Por qué? No lo sé Sobre todo el acento en la A Almacor Y no Almacor Me va a costar Por favor Si alguna vez Se me escapa Podéis decírmelo No hay ningún problema Pero que sepáis que no lo hago Para nada En ninguna mala intención Simplemente Se me ha metido entre oreja y oreja El perfil de Almacor Creo que es muy necesario En el Benidorm Fest Tiene un estilo Pues muy urbano Reggaetón Un estilo que aquí se escucha muchísimo Es inevitable No Compararlo O ver que es un estilo Muy Batman Y etc Y ese estilo Se escucha mucho en España Y es muy necesario En el Benidorm Fest Personalmente No es el estilo Que yo Más me guste Y aquí tengo que decir otra cosa No pasa nada Me refiero Yo veo muy necesario Que esté aquí En el Benidorm Fest Un perfil como este Ahora No pasa nada Ni quiero menos Al Benidorm Fest Porque no me gusta este estilo Porque ya estoy Oyendo cosas de No Es que te tiene que gustar Porque es lo que se escucha Entonces Por eso mismo digo Que se puede traer Y se necesita traer Porque es un estilo que se escucha Pero que no pasa nada Ni quiero menos Al Benidorm Fest Porque yo diga luego Oye no me gusta Oye Que también te digo una cosa Hay canciones de este estilo Que si me gustan Puede que la de Almacor Si me guste Lo mismo dije con la de Rocky Reaper Que Ay el estilo no me suele gustar tanto Y luego me encantó O sea no me estoy adelantando Pero Que al final Cada uno tenemos un gusto Y unos estilos Que nos gustan más o menos Entonces No pasa res Ni soy menos moderno Ni nada Es que si no me gusta ese estilo No me gusta Y no pasa nada Lo aclaro porque Pues bueno Cuando lleguen las canciones Ya veremos Pero bueno Yo más allá de eso Creo que El tema de Almacor Gane o no gane El Benidorm Fest Yo creo que es de esas canciones Que si es buena Puede petarlo En streaming Porque es un estilo Que como digo Se escucha mucho aquí El segundo perfil Angie Fernández Y yo Reconozco Y si visteis Mi video Reacción Es la que más ilusión Me hizo Me encanta Angie La sigo desde Factor X Era mi favorita En Factor X Con perdón de María Villalón Que ya sabe que la amo Y luego Bueno pues Yo soy muy fan De física o química Ahí la tuve Y he seguido mucho En tu cara me suena Y he seguido mucho su carrera Tiene un segundo disco Que es Oro puro Y que creo que Fue totalmente ninguneado Nadie le hizo caso Y es injustísimo Porque es un discazo De verdad Escucharlo Luego tiene pues aparte Pues sacó canciones Con física o química Ese primer disco Con ese solo en el silencio Y este año Sacó Ese debilidad Y yo creo que un poquito Va a tirar por ahí ¿No? Por esa debilidad Ese pop rock Ella lo ha dicho Pop rock Es Angie de 16 años Pero ahora con 33 Un Angie 2.0 Entonces yo espero Ese estilo Ya ha habido polémica Porque la canción Es de Thomas Jason Entonces No ha gustado mucho Yo En eso no tengo problema Quiero decir Es verdad que hay mucho talento Aquí en España Y da pena que a veces No se apueste por ello Pero si la canción es buena A mí me va a dar igual A mí personalmente ¿Vale? También digo que hay mucha hipocresía Porque hace no mucho Pedíamos cuando Bulgaria Participaba en Eurovisión Que por favor Nos vayamos Fuéramos Al mismo esto Que es que ahora no me acuerdo Cómo se llama ese señor Y que fuéramos Y que fuéramos ¿No? Yo creo que al final también La imagen de Thomas Jason Está un poquito maltratada Quizás porque Hemos escuchado muchísimo de él Y no todo es bueno Entonces Yo me voy a esperar a la canción Y si es buena Me da igual Quien la haga Lo importante Es que sea bueno Aunque sí Pues bueno Oye Si se apostara por tema aquí Pues sería mejor Pero al final Pues bueno Yo supongo que a alguien como Angie Le llegaría la canción Y ella la aceptaría ¿No? Pero bueno Personalmente como digo Muchísimas ganas de ver Que nos trae Angie El tercer perfil es De La Cruz Y bueno Es quizás De los que menos Visión tenía Si me suena mucho el nombre Y de alguna colaboración Ya lo dije también en la reacción Pero como que no lo tenía tan ubicado De lo que he escuchado Pues es un estilo también Muy actual Muy de lo que se escucha ahora Temas fresquitos Urbanos También así muy moviditos Y realmente Eso es lo que yo espero De él En el Benidorm Fest ¿No? Creo que es un perfil También necesario Porque Es lo que digo Muestra Un poquito Lo que se escucha Y yo Pues eso Creo que va a ser Un tema muy comercial Pero bueno Eso Ya quizás más adelante Si nos dice los títulos Y tal Haré un vídeo Como el año pasado De que me sugiere ¿No? Pero bueno En principio Es un perfil Que me puede gustar Así que veremos a ver Que nos trae De la cruz Y el cuarto candidato Es un viejo Conocido Es Jorge González Y yo la verdad De que estoy muy contento De que esté aquí Tengo Reacciones A ver Por una parte Yo espero mucho de él Y creo que su candidatura Me puede gustar mucho Ya ha dicho que es un tema latino Con mucha fuerza Sexy Ardiente Yo creo que es un estilo Que a mí me va a gustar mucho Porque es un estilo Que me gusta mucho Luego aparte Yo confío plenamente en él En que es una máquina En el escenario Yo creo que lo hará Muy bien Es cierto Que ha tenido declaraciones Y cosas que No caen muy bien En general Pero bueno Yo al final De eso me abstraigo De la música Que ha sacado Porque ha sacado Varios discos Que me han gustado Ha sacado más baladas Ha sacado temas Muy latinos Me han gustado En su mayoría Y creo que es un gran perfil También hay mucha gente Que le tiene mucha tirrea Porque dice que Solo hace que presentase a concursos Yo eso siempre he dicho Que me parece Que cada uno Tiene que seguir Lo que tiene que seguir Y que igual Al igual que nosotros Buscamos trabajo En un lado y en otro Y tal Los cantantes Y los artistas también Y yo creo que eso Pues que existen muchas tablas Operación Triunfo La voz Tu cara me suena Al final Se ha subido a muchos escenarios Y creo que Puede que no te guste el perfil Pero yo creo que Traerá algo profesional Y que lo hará muy bien Así que yo tengo mucho hype Con Jorge González Y los siguientes son Lérica Y aquí La verdad es que Es un perfilaco Y es un gran nombre Quizás no es Gran conocido Por todo el mundo El nombre Pero si es de ese tipo De artistas Que seguramente Hayas escuchado Una canción Y que quizás No les pongas cara Pero ahí los tienes Y números no les faltan Son los más escuchados En Spotify O sea que Por algo será A mí me encanta Que estén aquí Yo los conocí Con su primer álbum Cuando eran tres Junto con Rubén Cambiaron totalmente De estilo El primer disco Era más melódico Más Tranquilito Y Pues cambiaron A ese estilo Muy veránigo Muy poflamenco También reggaetón Y yo creo que Eso es lo que nos espera ¿No? El último disco Que sacaron Se llamaba Cocoterapia Pues fresquito Pues verano Entonces yo creo Que tienen un estilo Muy original Que creo que va a ser Una canción Que fuera Como he dicho De Almacor Fuera adentro Van a hacer Muy buenos números Y les va a ir muy bien Y no sé También han colaborado Con Belinda La gran Belinda ¿No? Oye Yo estoy muy contento De que estén aquí En el Benidorfest Y a ver que nos traen Y llegamos a Mantra Ese grupo formado Por Carlos Marco Paula Pérez Y Charlie Weinberg Siento tener que leerlo Pero es que tienes un Me ha pedido un poco complicado Y yo estoy muy contento De que estén aquí Sé que es polémico Carlos Marco es polémico Porque estuvo en la primera edición Segunda edición Y es conocido De uno de los que Buscan canciones Pero a mí eso me da igual Yo a Mantra Los descubrí con su primer EP Me gustaron mucho Ellos hicieron duetos Con Edurne Con Carlos Baute Etcétera Y me gustó mucho El estilo que tenían Y este año sacaron Un disco epicentro Que me pareció Una maravilla Con un estilo Muy de aquí Muy fresquito Canciones muy veraniegas Muy fáciles de escuchar Muy radiables Y eso también es El Benidorfest Entonces Fuera de toda polémica Yo tengo muchísimas ganas De escucharla La canción Ya os digo El CD que sacaron Me pareció maravilloso Lo reseñé aquí Y veremos a ver Lo que también Nos traen en escena Yo estoy muy contento Y con mucho hype también Tengo más fuerza Que a los pelos de Sansón Un torbellino Que a mí Y llega María Pelae El secreto a voces Porque desde hace mucho tiempo Se corrió la voz De que ella iba a estar Y aquí tenemos La gran duda Se rumorea mucho Que es ese remitente Del disco Pero bueno En las primeras entrevistas Ya he dicho Que no puede decir nada Que va a ser un tema Cañero Pero claro Cañero No significa que sea movido Porque ese tema flamenco De raíz También es mucha caña En otro estilo ¿No? Entonces Será remitente No será remitente No lo sabemos Pero el perfil de María Pelae Me encanta tenerlo Ella tiene unas tablas Tiene un estilo muy chulo Esa mezcla Puede perjudicarle Esa comparación Con Blanca Paloma Porque aunque no Son el mismo estilo Porque señores No lo somos No lo son Somos muy cerrados de mente Y somos así O sea Las comparaciones Las va a haber Y eso Perdón Puede perjudicarle Pero bueno Yo estoy encantadísimo Si es cierto Que si tengo que elegir Preferiría otro tema Que no fuera remitente Porque aunque es muy ella Creo que tiene temas Que a mí me gustan más Pero es algo Totalmente personal Y yo me alegro muchísimo De tenerla aquí Ese discazo De albaño María Que ha sacado Os dejaré abajo Si me acuerdo Cuando suba el vídeo El enlace a la review Y yo estoy Enamorado De que ella esté aquí Porque además Es un perfilaco Porque además Es súper graciosa Súper Le va a dar vidilla A este venidor En muy poco tiempo Se fue No estoy en descuento Es que ya lo siento Y las siguientes Son Marlena Y es un dúo Que yo Conocía una canción Pero no sabía Quién la cantaba Es la de Me sabe mal ¿No? La había escuchado Bastantes veces Y no les ponía cara Pues oye Ole el venidor Que va a hacer eso ¿No? Que les vaya a poner cara No digo que sea Para todo el mundo Digo mi caso Tienen un estilo Pop Con canciones Un poquito de todo Algo más animadas Algo más melancólicas Se mueven entre el pop El indie He escuchado parte De ese disco Barra EP Que sacaron Está bastante bien Hace poco Sacaron Red Flag Creo que se llama la canción Que también está muy bien Entonces Tengo un poco de misterio Porque tienen un poquito De variedad de estilos Y no sé Por dónde van a tirar Con lo cual Eso también es positivo Me parece un buen perfil Y creo que A ellas les va a ayudar Mucho estar aquí Para dar ese paso adelante Así que Oye Veremos a ver Que nos trae Marlena Y desde aquí Pues saludar a mi amigo Alberto Que sé que le gustan un montón Continuamos Con otro de los grandes nombres De este Benidorm Fest Que no por ello Mejor ni peor Pero si es uno De los más conocidos Miss Cafeína Y Qué decir Yo creo que Era impensable Ver a un hombre Como Miss Cafeína Antes del Benidorm Fest Y yo creo que Eso es el gran trabajo Que han hecho los asesores Y Me alegro muchísimo Que estén aquí No voy a decir Soy mega fan de Miss Cafeína No lo soy Pero sí que he seguido Sus canciones Tengo varios de sus discos Me gustan Por ejemplo La canción Cola de pez Me parece una fantasía ¿No? Y Creo que es un perfil Que hay que estar aquí Muy barri brava ¿No? Al final son muy amigos Son bandas amigas Y Lo que espero de ellos Es una canción Muy electrizante Ellos ya han dicho Que es electrizante Pista de baile Y no sé cuál es el otro adjetivo Adjetiva Que han dicho En las entrevistas Y es lo que espero de ellos Ese rollo pop Indie Así Tienen de todo ¿No? Pero a mí me gusta más La parte más Power ¿No? Y Yo creo que Van a ser muy fieles a ellos Si no No tendría sentido Que alguien de la barca De Miss Cafeína Se vendiera ¿No? Por venir aquí Así que espero muchísimo de ellos Es que Bueno pues Mira como vuelo ¿No? Un temazo Merlí Pues el color de pez Que os he dicho Me parece un gran perfil Y creo que puede atraer Nuevamente A nuevo público A este Benidorm Fest Y es otro estilo Que representa Lo que se escucha aquí Y vamos ahora con Nebulosa Que es otro de los perfiles Que yo no conocía Eh Yo sabéis que Subí todos los tops El año pasado ¿No? Aquí al canal Pero claro Nebulosa Se presentó al casting De San Marino A una voz De San Marino Pero no llegaron A esa fase final Yo obviamente No iba No me vi Todas las audiciones De todos Porque son mogollón Y yo no los había Escuchado Pero bueno Pues salió el nombre Y he escuchado varias De sus canciones Es un estilo Ochentero Muy pop Muy colorido A la vez Nostálgico Y creo que me puede gustar Tengo cierto miedo Claro He visto cositas ¿No? Y el directo de ella No quiero juzgar Muy rápidamente Simplemente Juzgo lo que vi En esa preselección Y creo que no estuvo Del todo fina Pero bueno Ahora va a trabajar Muchísimo para este venidor Y eso Bueno Creo que puede ser Una canción Que me guste mucho Y a ver Como la venden Y obviamente Pues espero Ese tema Ochentero Vibrante Que nos haga movernos Vamos con el número 11 Que es Noan Y aquí Yo Cuando dijeron el nombre Si que se había rumoreado Un tal Noan Yo dije Vale No lo conozco No he escuchado Nada de él Y veremos A ver O yo y Noan Y hasta que no se confirmó No investigue más De ellos Y claro Una vez eso Y leí Y dije Uy Pues si que he escuchado Algo de él Porque colaboró Hace nada Con Edurne En una canción Y obviamente Si había escuchado Esta canción Pero no sabía Que era Noan Espero bastante De Noan Porque tiene un estilo Pop rock Que es Algo que a mi me gusta mucho Muy de los 2000 Muy El canto del loco Aquí en España No en vano Tiene una cover De Dani Martín De cero Él ha dicho Otras bandas Como Blink No me sé el número Además escucho Canciones suyas Pero no soy fan Y sé que se llama Blink No sé qué Ese estilo De música Enérgica Tal No sé Si va a apostar Por aquí Por ese estilo O algo puede ser Algo más tranquilo No lo sé Pero sí ese pop rock Y creo que es un nombre Bastante interesante Creo que puede aportar Frescura y juventud Así que veremos A ver No es de los que tengo más Escuchado pues varias canciones Y tal Para ver Pero no lo tengo Muy conocido Así que descubriremos Vamos a ver Qué nos trae Este jovenzuelo Del País Vasco Vamos ahora con Quique Niza O Quique González Aunque bueno Aquí lo han presentado Como Quique Niza Así que a partir de ahora Quique Niza Yo a él lo conocí En Upanext No lo había visto antes Sé que luego También ha hecho otra serie Con Blanca Portillo Que todavía no he visto Y bueno Pues aquí en Upanext Pues era un poco 360 Tenía que interpretar A un personaje 360 Y bueno Claro de él Solo he podido escuchar Una canción Porque creo que solo tiene Un single Que es así muy tranquilito A piano y tal No sé si Seguirá con eso Para el venidor Y es de los que menos Puedo decir que puedo esperar Porque claro He podido escuchar poco Es verdad que sí que espero Tablas Porque bueno Pues él ha estado En varios musicales Eso da mucha tabla Pero pues Es de los que menos Puedo hablar Así que me voy a callar Porque no tengo mucho Más que decir Pero bueno Espero que Bueno Sí decir que la canción Salió de ese campo De composición Así que Sabemos que los productores Son de México Ha dicho El grupo La grupa Algo así Que son de los que También trabajan con Morat Veremos a ver que nos trae Y a ver si nos emociona Siguiente perfil Roger Padros Roger Padros Y tampoco lo conocía Participó en la séptima edición De La Voz Yo La Voz Vi las dos primeras ediciones Y ya no he visto nada más Con lo cual No puedo decir mucho De su participación No había escuchado Ninguna canción suya Así que me voy a dejar Pues descubrir He escuchado varias canciones Que están bastante bien Yo las que he escuchado Son así más tranquilitas Baladas En catalán Y él ha dicho Que va a ser piano Va a ser catalán Y que va a ser llegar ¿No? Entonces espero de él Una balada Lo espero así Y creo que Que puede emocionar Y es un perfil muy joven Con un proyecto bastante Que puede Puede llamar la atención Así que tengo muchas ganas De escuchar la canción No sé si luego será mi favorita o no Pero las canciones Que he escuchado de ella Son bonitas Así que Veremos a ver Que nos trae este chico Y bueno Es lo que digo siempre Que muchos dicen No hay son justos de qué Es que el Benidorm Fest También es descubrir nuevos perfiles No Al final de esto trata Eurovisión Ya no el Benidorm Fest Ya Eurovisión Trata de que Luego te gustarán más o menos Pero conoces a Artistas y canciones Y creo que eso nos enriquece Vamos con el caso de Sofía Cole Que aquí Sí que Se rumoreaba Entonces sí que Antes de hacer la oficial Escucha alguna canción Pero bueno Ya ha sido cuando Ha sido confirmada No Cuando Pues he visto actuaciones suyas En el programa en el que estuvo Que se llama Euphoria En la televisión catalana Y creo que ella tiene Mucha fuerza En el escenario Que sabe transmitir Ya no en sus movimientos Tal Sino también en la mirada En las formas de comerse la cámara Creo que Ojito con Sofía Cole En este sentido Estoy muy perdido En qué nos va a traer Porque lo que he escuchado De ella Es desde canciones Mucho más Como frágiles Electrónicas Y tal Hasta canciones más Movidas Tal Ella ha definido Como claro oscuro Entonces a mí me da la sensación De que será Electrónica Como medio triste Pero a la vez También un poco positiva No sé Es un tipo de producciones Que ahora se llevan mucho también Así que me parece muy bien que esté Y es lo que he dicho He visto varias actuaciones suyas Y me ha sorprendido Un montón Así que Ansioso de conocer más De Sofía Cole Coy Perdón Porque otra vez Como al Macor Perdón Claro Como se describe Cole Pues yo igual digo Cole Ahí lo conocieron como Coy Sofía Si estás aquí O algún catalán O alguna persona Que se llame Coy O Cole Que me lo diga Sin ningún problema Para intentar decirlo bien Quisiera perderme en tu boca Pero no es eso lo que toca Tiene otro plano El perfil número 15 Es Saint Pedro Y es otro perfil Que lo conocí Por nombre ¿No? Se rumoreaba también Mi compañero Luis Lo mencionó en su porra Pero no había escuchado Nada de Saint Pedro Y lo que he escuchado Me ha dejado esa sensación De no saber Que nos va a traer Sí que se mueve mucho En el terreno latino Pero es que el terreno latino Tiene muchos perfiles He escuchado desde baladas A temas más marchosos Con ritmillo No se hace balada Bachata Incluso salsa Entonces Tiene tantos perfiles diferentes Dentro de su estilo latino Que puede sorprender Con cualquier cosa No sé si se va a venir movido Se va a venir lento O aunque se va a venir Lo que sí que tengo que decir Es que su voz Me ha parecido bastante original Y bonita Así que por esa parte Yo me dejaré sorprender Y el último perfil Es el de Jolisa Yo sí la conocía Porque me salió de casualidad Una canción Que se llama Galicia No sé si me salió en Youtube Un día navegando O cómo Y me gustó muchísimo Me enamoré de esa canción Y escuché el disco Que sacó Me gustó Me lo compré A golpes de fe Y creo que es un perfil Que tampoco sé Por dónde va a tirar Porque tiene un estilo así Pop sobre todo Pero también con un poquito De raíz En algunas canciones No sé Tiene como que un registro De esos que no sabes Que esperarte Así que también Me voy a dejar sorprender Creo que su voz Es muy bonita Y creo que Es de esos perfiles Que quizás No estoy viendo Más hablar de ella Pero tampoco se ha hablado Mucho de Vico No la estoy comparando En estilos Para nada Pero que no sé Pasó con Vico Que era la última Y al principio Vico pasaba Desapercibida Y con Jolie Estoy viendo un poquito eso Llevamos muy poquito tiempo Ella tiene tablas Estuvo en dúos increíbles Eso sí Yo no vi dúos increíbles Y además Tengo que reconocer Y soy muy sincero Que a mí Sole Jiménez Que era su pareja de dúo No me gusta Oye No pasa nada No tengo nada en su contra Pero no me gusta Así que poco Vi de ella ahí Pero sí que eso Como digo Escuché el disco El disco a mí me gusta Y Galicia A mí me tiene enamorado Completamente Y nada Hasta aquí Hemos llegado Los 16 perfiles Va a ser un vídeo muy largo Pero oye Creo que se merecen Tener ese perfil Y ahora Dejarse sorprender El día 14 de diciembre Tendremos las canciones Ojalá pueda Reaccionar Ojalá Y si no Pues ese topa Primeras escuchas Aquí No será por escatimar En vídeos Y si Entre medias Puedo hacer Más vídeos Del Benidorm Fest Tipo las portadas O los títulos O las Ruedas de presas Que se puedan hacer Yo todo lo quiero cubrir En este canal Con lo cual Veremos a ver De momento En líneas generales Creo que puede haber una variedad Creo que se han centrado En lo que se escucha en España Y eso es muy buena señal Así que yo estoy contento Y muy expectante Y con la mente abierta A lo que nos puedan traer Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Le podéis dar a like Que es muy importante Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita de descripción Si llegas nuevo al canal Suscríbete Me ayudas un montón Estamos cerca De los 3400 Os dejo En la cajita de descripción Aparte de esas redes sociales Los vídeos Que ya hemos hecho Del Benidorm Fest Esa porra Por si queréis saber Cuántos acertamos También La reacción Por si queréis ver No reacción a los euromaños Y la lista de reproducción A todos los vídeos Del Benidorm Fest Y darle a la campanita Para no perderte nada Del contenido que subo a este canal Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo